El hijo había sido trasladado de un lugar a otro, siguiendo a su padre y sintió que no pertenecía a ningún lugar. No tengo casa, solía quejarse. A veces su hermano chico le preguntaba, oye, ¿y a ti a dónde te gustaría vivir? Y el hijo solo podía pensar, ¿y yo de dónde vengo?